hola qué tal amigos mi nombre es marco y yo soy estefany esto es a la yon tv bienvenidos a córdoba con un pasado fascinante rebosante de cultura y belleza por donde se mire córdoba es en la actualidad la ciudad que más títulos patrimonio de la humanidad de la unesco alberga en el mundo fundada por los romanos ha visto en sus calles el esplendor de diferentes imperios así como el nacimiento de grandes filósofos de talla universal en esta oportunidad decidimos hospedarnos en un apartamento de la cadena eurostars que nos dejó gratamente sorprendidos una de las particularidades de la ciudad de córdoba es que aquí vivieron los romanos los judíos los musulmanes y los cristianos por lo que la cultura y las costumbres de esta ciudad están influenciadas aquí en la ciudad de córdoba se encuentra uno de los monumentos más visitados de españa es la mezquita que en su momento sirvió como templo para los musulmanes pero posteriormente fue convertida en una catedral en la actualidad la entrada cuesta 11 euros y es impresionante cuatro siglos han transcurrido desde su construcción en el siglo 8 con más de 23 mil metros cuadrados fue por mucho tiempo el mayor templo musulmán de occidente su bosque de columnas de mármol la luz el aire y el ambiente te transportan a otra realidad la decoración califal se presenta en su máximo esplendor con el mirab desde allí se dirigía toda la oración en la actualidad la mezquita es un híbrido arquitectónico debido a las reformas propias de la conquista cristiana en el siglo 13 y que terminaron en el siglo 17 el descubrimiento de américa también brindó su aporte a este increíble monumento la sillería del coro fue elaborada con las primeras caobas traídas del nuevo continente en el interior del edificio también podrás visitar un museo que expone varias piezas relacionadas con la historia de este lugar cuando vengas a la mezquita no dudes en tomarte tu tiempo aquí en el patio de los naranjos donde puedes admirar esta hermosa torre que tan solo cuesta tres euros ingresar y puedes ir a la cúpula donde obtienes las mejores vistas de la ciudad de córdoba durante la época califal el patio de los naranjos estaba integrada a la mezquita y ésta no tenía muros divisorios la disposición cambió tras la reconquista cristiana sin embargo el sistema de riego es propio de los musulmanes quienes aprovechaban el agua del guadalquivir a través de un sistema de molinos el puente romano de córdoba es una de las atracciones más increíbles de la ciudad fue el único puente que conectó a la ciudad durante 20 siglos y fue construida en el siglo 1 antes de cristo fue el único puente fijo en el guadalquivir hasta el siglo 19 presentó un factor importante para el desarrollo de la ciudad también era determinante para el paso de mercancía entre cádiz y roma el puente también ha sido escenario de varios rodajes entre ellos para la quinta temporada de game of trance en la actualidad es uno de los paseos más bonitos ir de la torre de calahorra hasta el arco del triunfo es imprescindible en tu viaje a córdoba te recomendamos hacerlo en el atardecer si buscas lugares gratis para visitar no te puedes perder la calleja de las flores considerada una de las calles más bonitas de españa representa a la perfección la vibra de córdoba con sus macetas azules y muy estrechas comer en córdoba es bastante económico la mayoría de los restaurantes ofrecen un menú con primer y segundo plato que también incluye postre no dejes de probar las berenjenas califales y el salmonejo cordobés en nuestra visita también aprovechamos para probar unos deliciosos churros en un local encantador del casco histórico y como recomendación cuando vengas a la ciudad de córdoba debes tener especial cuidado con los carriles bus y con las vías peatonales ya que hay muchísimas alrededor de la ciudad y se prestan para confusiones el alcázar fue el lugar predilecto por los diferentes gobernantes que habitaron la ciudad a lo largo de los siglos y es reflejo de la evolución arquitectónica de córdoba el alcázar de los reyes aquí en córdoba fue la residencia oficial de los reyes católicos durante ocho años mientras planearon la reconquista de granada sus increíbles patios sorprenden y encantan las luces sombras y colores en armonía con el ruido del agua relajan los sentidos la entrada cuesta 5 euros y te recomendamos dedicarle unas 3 horas para disfrutarlo con calma desde este lugar también Colón se reunió por primera vez con los reyes católicos para pedir financiamiento para abrir una nueva ruta hacia las indias lo que terminó en el descubrimiento de América y este es uno de los patios cordobeses que se encuentran aquí en el barrio de San Basilio en Córdoba y es totalmente gratuito vamos a entrar a verlo Declarados Patrimonio Unmaterial de la Humanidad los Patios de Córdoba son un festival de colores y fragancias hay varios a lo largo del casco histórico y algunos pueden ser visitados durante todo el año aunque es durante la primera semana de mayo que están en su mayor esplendor conocer la historia de esta hermosa ciudad nos deja claro porque a lo largo de los siglos fue denominada en varias ocasiones como el centro del mundo pero también nos dejó con ganas de volver a disfrutarla, caminarla y descubrirla recuerda que si te ha gustado este vídeo suscríbete, compártelo y dale like te esperamos en una próxima aventura de Alayón TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!